Mila Siménez presenta con el apoyo de muchos de sus compañeros de programa su nuevo proyecto profesional fuera de la televisión, su línea de cremas y ahora tiene en mente sacar una línea de joyas. Mientras que siga dando juego ahí estaré, si tengo que dejar de estar tampoco pasa nada, pero prefiero también tener cositas fuera que me diviertan porque si no, yo creo que es importante hacer cosas creativas, porque el programa es un programa donde también yo ya he tocado techo ahí y entonces para mí hacer estas cosas me dan muchísima energía. La colaboradora está encantada con el éxito del programa, sin embargo reconoce que no todo es eterno. A ver si prescindieran de mí, a mí me daría muchísima pena, no, 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 y yo mientras que siga siendo valorada como soy me seguiré quedando, pero hasta que los tacones ya me digan se acabó y tenga que ir con zapatitos ortopédicos. Mila Ximénez además está de lo más feliz con su nuevo reto, dar las campanadas desde el balcón de la Puerta del Sol con cuatro de sus compañeros, Lidia Lozano, María Patiño, Kiko Hernández y Terelu Campos. Un subidón, ¿no? Como me imagino yo alguna vez que iba a dar las campanadas yo me di a hacer, no, no, un subidón. Asegura que seguirá dando guerra en televisión hasta que el cuerpo aguante. Mila Ximénez puede presumir de cerrar un año lleno de éxitos profesionales y con un gran broche de oro, dar la bienvenida al 2018 desde la Puerta del Sol.